En el chismecito del día de hoy, la modelo y exnovia de Nicky Jam recientemente pasó por un polémico momento al ser detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México por el presunto delito de robo de pandilla. Alexa Genesis fue acusada por intentar vender relojes de alta gama en Miami, pero su estancia en el penal fue breve ya que su liberación fue de inmediata. A pesar de esto, la cadena de televisión Telemundo confirmó su participación en la próxima edición de La Casa de los Famosos, lo que ha generado especulaciones sobre robarse el protagonismo en el reality show. A través de sus redes sociales, Alexa expresó su felicidad y señaló que esta es la oportunidad para que el público la conozca más allá del glamour. Una vez más, el Telemach, metido en polémica, el creador de contenido que da consejos a los hombres sobre cómo comportarse con las mujeres, han desatado varios comentarios por usuarios ya que algunos señalan que sus consejos son misóginos. Ahora en redes sociales se han viralizado unos videos en donde se ve al youtuber en lo que parece ser pláticas al aire libre donde sus seguidores asisten y les da palabras motivacionales y les da consejos sobre mujeres. Además, les pone una placa en el cuello y tal acción ha sido calificada como un supuesto ritual de bautizo o iniciación. Algunos internautas lo han calificado como una práctica de secta o culto. En la temporada de nominaciones a lo mejor del cine y a las y los mejores actores también han llegado los Rizzi Awards a lo peor del cine de 2023 y los actores como Salma Hayek, Russell Crowe y Chris Evans han sido nominados. La mexicana junto a Ana de Armas, Megan Fox, Jennifer Lopez y Helen Mirren han sido nominadas a la peor actriz, así como Chris Evans, Russell Crowe, Vin Diesel, Jason Stateman y John Boyk se encuentran en la categoría de peor actor. Los Indestructibles, El Exorcista, Creyentes, Winnie the Pooh, Blood and Honey, Shazam, Fury of the Gods y Atman and the West, Cuantumanía son nominadas a peor película. Algunas han recibido más nominaciones como peor director o guión. Los llamados anti-Oscar se realizarán el 9 de marzo, un día antes de los premios a la Academia. ¡Espectáculos!